Chúper TV Hola amigos, ¿cómo me lo están? Les saluda su amigo Edgar Cooper, de Poetálica. Esta vez amigos, voy a presentarles un especial del programa Contacto Desconocido, tu programa de misterio favorito. El tema que se presenta hoy es, los misterios de Egipto. Este programa ha sido rescatado del baúl de la pesadilla de Edgar Cooper, ha estado inédito desde hace 10 años. El programa fue grabado a comisos del año 2012, y ha sido recientemente rescatado y remasterizado por el canal de YouTube Chúper TV Poetálica. Así que amigos, acompáñenme a descubrir los secretos muy secretosos de este lugar mágico, lleno de saberes milenarios y de maravillas que te maravillará. Así que amigos, acompáñenme a este nuevo especial de Contacto Desconocido, siempre por las ondas de radio clásicas actuales, donde vives el rondo. ¡Vamos a ello!